¿Cuál fue el ataque más duro que realmente te dolió? O sea, de todas las cosas que han pasado en contra tuya, ¿cuál ha sido el más duro? Para mí, lo... Cobo y la presentación de imágenes de Valentina. Para mí eso. Porque es una niña. Y una niña que estaba jugando con su papá en la playa, en traje de baño. Y tenemos cien mil fotos de ese día, brincando, saltando, corriendo. Y que tú utilices eso para ponerle una cosa negra a la nena. En sus partes. Para decir, sexualizar eso. Insinuar cosas de su relación con su papá. ¿Sabes? Que mi hija vea esas cosas. Que se entere por los amiguitos del salón. ¿Sabes? Eso es una barbaridad. Yo me acuerdo cuando arrestaron a mi exesposo. Que los niños del salón le dijeron, Valentina, arrestaron a tu papá. Valentina llegó al carro de ese día de la escuela, pensando que habían arrestado a Manuel. Porque los niños le dijeron, arrestaron a tu papá. Y tú sabes, y, mano, o sea, es que una niña tenga que pagar por las decisiones de uno. Yo estoy dispuesta a coger todos los cantazos de mis decisiones. Todos. Toditos. Pero a mi hija que no la toque. O sea, ella no tomó esa decisión. Así que fue, lo más duro fue eso. Entre Cobo y tú no había ocurrido antes otra cosa que llevó a esto. O sea... Mira, yo te voy, ¿verdad? Y no lo voy a excluir. Yo creo que la forma que yo escuchaba a Cobo hablar de mí y las expresiones que hacía de unos temas. Y, ¿verdad? Pura especulación porque no tengo prueba de esto. Pero a mí se me parecía exactamente a la forma de hablar de Six Soyers. Honestamente, yo siempre sentí que todos esos ataques... Hay una tesis de maestría de un estudiante de comunicaciones que es toda analizando la construcción de carácter de Cobo Santa Rosa en sus programas los cuatro meses previos a las elecciones. Cobo todos los días me dedicaba entre 15 y 40 minutos del programa. Cuando tú ves, cuando yo leí esa tesis, me sentí tan triste. Todo era... Esto es una mala madre. Teca, tatea, comunista. Lo que quiere es verlos comiendo de la basura. Que odia a los viejos. Que hizo esto. Que... Que... Bueno, unas barbaridades. Y todo el tiempo. Y, mano, y, pues, yo de cierta manera siempre lo vi que esa fue la raíz. Yo siempre en el tipo de Cobo no me conocía. Así que pensé que estaba motivado por eso. Guau. Honestamente, entrar a la política es sucio. Y te digo yo que yo no estoy en la política, pero muchas veces he comentado de ella. Y sé lo que son capaces de hacer. Por el poder, por ganar. Y la gente... Y vuelvo a la gente. Se lo enseñamos. Le enseñamos las pruebas. Y la gente sigue ciega. No vidente. No vidente. Y yo no estoy diciendo que tú eras la salvación de Puerto Rico. Pero estoy diciendo que hay que darle ya turnos al bate a otras personas que tienen las mismas ganas y la misma hambre. O sea, no podemos tener resultados distintos votando por las mismas batatas viejas que están ahí. Yo honestamente no sé cómo alguien puede pensar que las mismas personas que nos han fallado durante tantos años son las personas que son la alternativa del cambio. No, yo creo que también cuando dices... Yo creo que hay que movernos de la imagen de que una persona va a salvar el país. Esto no se trata de una persona. Cierto. Esto se trata de un colectivo. Yo creo que lo primero que el pueblo tiene que entender es que... Y suena bien trillado esto de que solo el pueblo salva al pueblo. Pero vámonos a los momentos más críticos del país. ¿Cuándo María? ¿Cuándo María? ¿Cuándo María? Yo veía, mira, aquí ya no hay árboles en la calle. Le preguntaba a los vecinos, a nosotros mismos movimos esto. Nosotros ayudamos al Señor. Y la gente decía, no es que no ha llegado. Hemos estado esperando porque llega tal agencia o el otro. Y yo le dije, pero ¿qué es esto? Ustedes son por los que estaban esperando. Nosotros somos por los que estamos esperando. Nosotros nos hemos quedado dormidos. Somos un pueblo bien dormido. Nos distraemos con el aire. Pasa cualquier tontería en el país y nos distraemos. Y mientras nos distraemos, nos roban el dinero. Nos roban las oportunidades. Se nos va el país. Yo a veces me siento, yo digo, todo el mundo lo verá. A mí a veces me da una tristeza por Puerto Rico. Pero una tristeza a un punto de que yo a veces lloro cuando veo situaciones del país porque para mí es bien importante porque yo amo mi país y yo lo quiero vivir y mi mamá quiero quedar y quiero que Valentina viva aquí. Y veo que estamos en un retroceso y siento que los demás no se dan cuenta. Y lo veo bien marcado y digo, mano, en cinco a diez años Puerto Rico va a ser un país con una desigualdad tan grande. Van a ser gente bien, bien rica y gente bien, bien pobre. Y ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo en nuestras caras. En nuestras narices. Como todo. Haciendo leyes para los billetús. Todo pasa en nuestras caras. Y clavándose al local todo el tiempo. Todo se destruye en nuestras caras. Mira el pueblo de Río Piedra. Cuando yo voy al pueblo de Río Piedra y yo recuerdo mis tiempos de nena, de crecer allí, eso era que parecía las fiestas de la calle se batean todos los días tantos negocios. Tú hoy vas y lo que falta es la bola de paja eso. Tú sabes y eso pasó frente a nuestras narices. Dejamos a un pueblo completo desaparecer. Y lo mismo ha pasado en todos los cascos urbanos del país frente a nuestras narices. Así que nosotros mismos vemos nuestros sistemas colapsados, lo estamos viendo en salud y no estamos haciendo nada. Estamos viendo a los jóvenes irse. No estamos haciendo nada. ¿Sabes? Siempre esperamos que la crisis nos toca la puerta y después nos lamentamos de lo que perdimos. Lo peor del caso es que mucha gente piensa que Jennifer González por ejemplo es la salvación de este país. Yo tuve un podcast recientemente con mi hijo y estoy utilizando el recurso del podcast para tener conversaciones con él fuera de lo que es adolescente el podcast. Se llama Una Hora con Ocean. Es para ver realmente que él tiene en la mente y cómo él ve la vida dentro de sus 18 años. Y dentro de ese tema empezamos a hablar de cómo él ve a Puerto Rico. Y está bien enajenado completamente. Y cuando empezamos a hablarle a Jennifer González el único que se acuerda es que estaba sentada en un canal. A lo que duro. Pero se empezó a reír porque no sabe guiarlo y no sabe bajarle el canal. Entonces en esas son las estupideces que realmente nos analizamos y los chamaquitos están en esa vuelta. ¿Entiendes? Son los chamaquitos que van a votar porque ya tiene edad para votar. Estas elecciones que vienen por ahí es su primera elección. Y yo le digo Ocean, tú tienes en las manos de votar por alguien y tú no sabes hay que leer, hay que buscar. Y así es el ejemplo de muchos chamacos. Pero no te vayas con los chamacos nada más. No es con la gente. Las señoras mayores que se acuerdan de los pantalocitos cortos de Rosselló Padre. Claro, claro que sí. Claro que sí. El pipí marcado. Entonces, ¿qué pasa? La realidad del caso es esa. Vemos a Jennifer González que estratégicamente utiliza un canal. Oye, yo te digo una cosa. Y toda la cosa, o sea, todo es estratégico. Todo es estratégico. Y la realidad del caso es que yo pienso que va a ganar. Entonces, de repente, esta es la salvación realmente que nosotros tenemos. O sea, seguimos en el mismo círculo vicioso vendiendo gente cool para que lleguen al poder. Están cuatro años, se van y nos dejaron el país destrozados. Y que ni siquiera les exigimos más. La elección se convierte en un chiqui chija de anuncios, de rally, en motoras, y esquito a la cosa. Pero, mano, ¿dónde está pedirle quién va a ser tu secretario de Educación? ¿Quién va a ser tu secretario de Justicia? Ahora mismo, algo que no se está hablando, pronto se van a nombrar, vamos a estar en posición casi de nombrar tres jueces del Tribunal Supremo. Tribunal cambia la vida de las personas. Entonces, estás viendo un crecimiento de un sector bien conservador en Puerto Rico y la realidad es que si no empezamos uno a buscar que la juventud se inscriba, hay un trabajo de hormiga que hay que hacer que la juventud se inscriba, un trabajo de información que hay que hacer, la información tiene que estar allá afuera. Y más allá de eso, un trabajo de exigir como pueblo otras cosas. Yo no quiero un debate donde un candidato tiene 30 segundos para decirme cuál es su propuesta de desarrollo económico. Cada vez que yo escucho a la gente quejarse de lo de la energía eléctrica y dicen, no, me ha subido la luz, ocho veces no ha subido la luz, ocho veces. Cuando hubo el debate de energía eléctrica, Pierluisi dijo tranquilamente lo que iba a pasar. Todo lo que ha pasado, él lo dijo, él lo dijo. Y yo estuve allí y le dije, ¿cómo usted me va a decir esto y lo otro? Pero la gente votó por eso. Así que no era un secreto que la luz le iban a subir, no era un secreto que el sistema iba a ser una basura. Pero ha estado ahí la información y la gente no tiene acceso a ella.